Siempre después de una elección aparecen los expertos, cada partido tiene sus expertos electorales y aparece el análisis más al detalle y se intenta buscar una explicación de por qué no nos fue como creíamos porque usted sabe que detrás de todo esto aquí hay mucha plata o sea, aquí hay plata que se pagó por parte de los candidatos, por parte de los partidos, de los paraguas que los agrupan donaciones, créditos personales, etcétera, apostando a una cantidad de votos y obviamente se dijo, algunos dijeron, mire, vamos a poner los recursos para hacer de nuestro candidato que tiene una cierta edad, hacerlo más cercano a los jóvenes, entonces aparecen las aplicaciones y usted que tiene 22, 23 años que nos está escuchando, se metía en una aplicación y le aparecía el candidato y a ver si generaba algún tipo de empatía, entonces después el Twitter, y había las barras bravas del Twitter el Twitter, el que ponía el Twitter, para allá, para acá, el que le habla a uno, las franjas que ahí también se gastan muchísimos millones de pesos en el caso de la radio, entonces vamos haciendo el análisis, ¿qué falló? ¿por qué? ¿por qué la ciudadanía no nos quiso? y empieza toda esta calculadora, todo este análisis más interno los nulos son realmente nulos porque no quieren, o los nulos y blancos porque no nos quieren estoy pensando como piensan los políticos ¿qué pasó? ¿por qué los republicanos se arrancaron? ¿en qué falló nuestro contenido? ¿qué es lo que debimos prometer pero que no lo hicimos? yo creo que hay varias cosas que durante esta jornada se han puesto sobre la mesa y quizás ustedes han escuchado un péndulo que cada vez se mueve o que oscila de un extremo a otro con mayor fuerza porque podíamos ver que Chile era un país pendular quizás cuando comenzamos a ver que íbamos variando entre gobierno de Michel Bachelet y gobierno de Sebastián Piñera luego apruebo de entrada, rechazo de salida o por ejemplo lo que fue la votación del rechazo luego de una elección del gobierno del presidente Gabriel Boric hay varios puntos que dan a entender que Chile es un país bastante pendular a la hora de tomar sus decisiones pero acá hubo otro tema que también llamó la atención voto obligatorio candidatos que representaban pactos de partidos políticos y acá hay una opinión personal yo creo que por primera vez se da cuenta de manera tangible de la desconfianza en la política porque siempre se veían cifras en encuestas 4% de repente se puede ver en algunas cifras que los partidos políticos son los que tienen mayor desconfianza de parte de la ciudadanía pero con voto obligatorio con 12 millones de personas que fueron a las urnas se vio que los proyectos políticos de los partidos políticos tradicionales no convencen no convocan no convocan no están convocando y pero la pregunta es ¿quién? está claro que aquí no hay ideologías detrás no yo creo que es algo más también de contingencia o sea de lo que uno empieza a mirar en cuanto a los números está este informe de la Universidad del Desarrollo que es bastante detallado que es común a por común incluso sobre el tema de los apoyos republicanos unidad para Chile que es el conglomerado que sustenta el presidente Gabriel Boric particularmente el Partido Comunista que hoy día es el partido más grande de la coalición de gobierno medido en las urnas y esto no es menor porque es una medición real y concreta el día de ayer el Partido Comunista claramente ha tenido un avance mucho más que un Partido Socialista que ha ido en retroceso el Partido Socialista logró más consejeros que el Partido Comunista pero el PC logró casi 200.000 votos más entonces si vemos en cantidad claramente convoca más más adherentes el otro ya es una estrategia electoral que tiene que ver también con los pactos etcétera pero mire usted se preguntará bueno pero ¿qué habrá detrás? y si uno mira y empieza a mirar las comunas en la mañana ya se lo decíamos el ranking de las comunas que votaron más por republicano son las comunas con alta conflictividad por ejemplo migración y violencia los asesinatos el crimen organizado todo lo que tiene que ver con una una migración descontrolada que obviamente impacta en quienes menos ingresos tienen y el ejemplo es Colchane que va a ser revisado porque finalmente por Colchane dobló en Tarapacá los republicanos ahora quieren impugnar esa elección pero lo cierto es que por ahora el CERVEL ha dicho que republicanos tuvo finalmente dos candidatos después sigue Ercilla imagínese donde justamente en las últimas horas ayer en medio de la elección agarraron la balaza un bus dispararon contra una unidad de carabineros pasó lo de Angol que está muy cerca de Ercilla forman parte de la misma provincia de Mayeco bueno en Ercilla 70,1% y si uno se va a Pidima se va a esos lugares republicanos con su discurso de seguridad aumenta la votación es decir amigos auditores hay comunidades indígenas que están a gritos pidiendo seguridad y esto es súper importante Lebu 54,9 y así esto dice algo acá hay algo que me gustaría también relevar porque lo dijo el presidente de Renovación Nacional Francisco Chaguán bastante cuestionado en las últimas horas hay que decirlo por su propio sector decía acá se va a medir o se va a plebiscitar el gobierno ¿cierto? cuando hablamos de temas de seguridad por ejemplo cuando hablamos de temas de contingencia la gente que pide medidas más concretas que el gobierno no oscile pero la elección que se tenía ayer por la cual nosotros votamos en las urnas era una elección para quienes iban a redactar la propuesta de nueva constitución quizás hay también hubo un error en el mismo discurso que llevaron los partidos en el mensaje que llevaron los partidos enfocándolo de lleno en la seguridad por ejemplo que no es un error porque eso es el es la calculadora política tú no no podías hacer una campaña y aquí más que de los partidos esto es cómo la ciudadanía responde a los estímulos de la política y aquí el asunto es que la cuestión constitucional cansó es que ¿qué hubiese pasado si el debate hubiese sido 100% constitucional y no hubiesen hablado sobre temas de seguridad lo ético es que deberían haber hecho eso claro eso es lo ético pero mover personas para las urnas a uno u otro queda digamos muchas veces en estas coyunturas y es lo que decía Michel Bachelet el día de ayer en la votación o sea claramente recuerden que esto no es la coyuntura no es la migración no es el tema de seguridad sino que es la construcción de un texto que nos reúna todos como sociedad para los próximos decía 50 años pero bueno veremos porque yo creo que a lo mejor ahora las constituciones van a durar menos tiempo pero bueno esa es una opinión personal el punto es que quizás también el partido republicano que ha sido uno de los partidos que quizás ha sido más enfático en criticar al gobierno en cuanto a sus políticas de seguridad adquiere o sea tienen poder de veto completo y es un partido nuevo quizás muchas de sus figuras forman parte de lo que hoy es Chile Vamos claro pero no son nuevos como el partido de la gente un partido que ayer perdió claro pero no son nuevos porque hay que decir que muchos de los nombres que están en el partido republicano el mismo José Antonio Kast Rojo Eduardo claro pero también el resto Martina Rau uno de sus vicepresidentes es que ella también fue diputada o sea son personas que tienen una suerte de tradición dentro de la UDI y ahí está el golpe a la Unión Democrática Independiente al gremialismo y mira aquí hay un dato que también es muy interesante de igual forma dicen en esta evaluación de la votación el apoyo promedio a republicanos es mayor en las comunas que pertenecen al quintil más bajo de ingresos que el quintil de ingresos más alto o sea en los sectores más populares sectores que vamos a volver a decir seguridad migración temas económicos les surge entonces ¿por qué marca y ustedes dicen oye están haciendo un análisis solo de los republicanos no lo que pasa es que esto es súper importante porque aquí no estamos hablando de una identidad ideológica al empezar a mirar y hacer el ejercicio que cualquiera lo puede hacer en la misma página del server y empezar a ver los colegios donde se ejecutaron o donde se materializaron las votaciones de sectores populares y hace el cruce con la zona lo que pasa es que aquí no hay una identidad ideológica y esto fácilmente podría cambiar y eso a eso quiero llegar es que yo creo quien pueda hablar o entender el mensaje hoy día algo sumamente importante seguridad y creo Néstor que esto no solamente responde a esta elección sino que responde a todas cuando nosotros hablamos hace meses atrás de que el rechazo no era del domicilio político de la derecha porque hay personas que se identifican con la izquierda centro izquierda que también votaron rechazo eso significa que en Chile no hay una adherencia hacia partidos hay adherencia hacia ideas y también hay adherencia según los momentos políticos es decir los chilenos y chilenas según lo que se ha podido analizar en las urnas acá también opinión personal votan según su sensación en ese preciso momento no se casan con un partido político no se casan con una ideología en particular a la hora de llegar a las urnas y quizás es por eso también que se ve que gran parte de los votos va cambiando elección a elección y es que hay algo que a lo mejor puede no gustar a algunos pero siempre las cosas hay que decir puede haber también un voto transaccional o sea que me da que puedo recibir por ahí voy que no tiene nada de malo la cultura estadounidense es eso muchos votan sin ningún problema se cruzan en algunos estados desde los demócratas a los republicanos dependiendo obviamente el relato y el contenido de la oferta de la oferta política pero no una identidad ideológica ¿me explico? o sea su triunfo no le corresponde ni al partido republicano ni podríamos decir tampoco a prueba no si le corresponde porque el partido republicano lo que hizo fue tener la sensibilidad de representar y de mantener una representación porque finalmente su discurso el discurso de José Antonio Kast varía bien poco en el tiempo y las personas en este minuto del país se sintieron identificados con él eso quiere decir que el palacio de la moneda que no le fue mal porque sacó el 30 28 30% que marcan todas las encuestas que tiene el presidente evidentemente podría esperar que el viento sople a su favor en un tiempo más y aquí lo hemos dicho aquí en la radio que tiene una oportunidad en materia de seguridad María José auditores porque hay que ver hacia atrás lo que pasó en la última administración o sea el presidente Boric tiene una oportunidad solo es que si es que la sabe utilizar puede ser una gran oportunidad para ese viento a favor de él pero lo que sí está claro que hoy día la sensibilidad de la demanda generalizada que existe en la población chilena la representa el partido republicano y eso es una realidad constatada imagínense un partido no hicieron pagos solos tuvieron tres millones y medio y fracción de votos fueron una máquina literal una máquina para atraer votos de distintos sectores de distintas sensibilidades y no era una votación binaria como apruebo o rechazo o dos candidatos que quizás es más fácil poder congregar mayorías considerando la poca cantidad de opciones acá había mucha opción en casi todas las regiones había más de 20 candidatos y aquí viene algo muy importante que no tenemos la respuesta por cierto que va a ser que van a ser los 23 consejeros constitucionales de republicano el día 6 de junio porque ahora el partido republicano va a tener que entrar a la política dura e intensa y eso siempre tiene obviamente costos baja de su techo mueve la aguja o seguirá interpretando las demandas que existen solo el tiempo responderá esa pregunta la radio análisis y opinión independientes no 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 no